Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos un nuevo día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta con Aloy en Horizon Zero Dawn, episodio número 14, si no me equivoco. Y bueno gente, el episodio anterior no os voy a decir que fue un gran episodio porque no lo fue, la verdad. Básicamente nos equipamos, voy a enseñaros un poquito. Tenemos nuevas armas, como el arco preciso sombrío. Le metimos las modificaciones a las armas que utilizamos, estuvimos vendiendo cosas, pillamos también la protectora Nora sombría, que ya veis ahí en efectos que tenemos un 30 de defensa cuerpo a cuerpo. Y lo demás por modificaciones, tenemos defensa a larga distancia, de fuego, de corrupción y tenemos sigilo. Valiente Nora este es el que nos hizo TEP. Y bueno, estuvimos vendiendo cositas, haciendo cositas porque llevaba dos semanas sin jugar y tenía que ponerme un poco al día. Y luego decidimos hacer la misión secundaria de la venganza de una hija, Jan. Un joven Nora está preocupado por su hermana Nakoa, que abandonó las tierras sagradas en busca del asesino de su padre. Y nuestra misión ahora era ir a Roca Solitaria y buscar información sobre Nakoa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuimos? Pues porque os lo voy a enseñar, vamos por aquí. Porque al pasar la zona esta de aquí, donde hay chatarreros, nos encontramos con un atronador. Y como no habíais visto ningún atronador... ¿Qué coño ha sido eso, tío? Como no habíais visto ningún atronador... Ahí hay un conejo. Como no habíais visto ningún atronador, yo ya me había enfrentado a uno, que... Os dije que había estado media hora para... Joder tú con los chatarreros. Había estado media hora para cargármelo. Me lo conseguí cargar, pero me costó bastante. Y vimos uno, tío. Lo que pasa es que la vez que me lo cargué, iba a tope de pociones, llevaba la bolsa de medicinas al máximo. Era una zona mucho más amplia que esta de aquí, para cargárnoslo. Eso de ahí que estáis viendo, eso es un atronador. Por ahora debo apartarme de su camino. Exacto, lo mejor que has dicho, Aloy. Y bueno, me lo conseguí cargar. Pero ayer nos metimos a pelear contra él, yendo como vamos. Con nada de bolsa de medicinas, con dos pociones, tío. Y... Se veía venir, peleamos dos veces contra él y las dos veces... Una llegamos a quitarle hasta la mitad de la vida. Pero... Creo que no me ve aquí. Pero eso, que nos acababa... Nos acababa destrozando, tío. Porque pelear con el bicho este, en esta zona de aquí, que es muy pequeña, comparado con la otra. Y... Sin nada para poder recuperarnos la vida, tío. Estaba muy jodido. Entonces, pues no avanzamos nada. La verdad, que no avanzamos nada. Pero ya os digo, era un episodio... Que yo necesitaba para volver a tomar contacto con... Con la Tierra Santa, con... Con el universo de Horizon Zero Dawn. Y que... Espero que me haya servido, y nos haya servido... Por cierto, estos pájaros que son, tío. Nueva máquina, Rapaz. Que nos haya servido para... Bueno, pues para saber que tenemos que ser más cuidadosos. Que las máquinas son muy poderosas. Y que no podemos ir ahí a saco sin tener pensada una estrategia, al menos. Rapaz. Carroñeros voladores viajan en bandadas y bajan en picado para usar ataques congelantes a distancia. O sus afiladas garras. Hay un montón de chatarra. Vale, son como buitres, tío. Vale, y nosotros tenemos que ir para allá. Por cierto, os voy a enseñar el mapa. Ahí está. Nuestro objetivo es ir aquí, a Roca Solitaria. Que tenemos que pasar por el lugar de atronadores este. Pero nada, no creo que haya nada más... Poderoso por aquí. Y nuestra misión principal sería ir aquí, a la ciudad del sol. Por eso, como nos pilla casi de camino. Solo nos tenemos que desviar, pues esto, un poquito. Pues dije de hacer esta misión. Espero que... Que lo veáis bien, gente. Vale, vale. Vale, me gustaría tener hierbas medicinales, tío. Me voy a pasar del conejo ese. Porque no sé dónde está. Tenemos que rellenar la bolsa de medicinas al máximo. Ahí. Vale, parece que el atronador ya lo hemos dejado de lado. Tío. O me da la impresión. Vale, Roca Solitaria está hacia allá. Vale. Pues vamos allá. Aquí que hay, tío. Un montón de chatarra. Ojo de metal de los antiguos, tío. Y esto que lo podemos vender, todo esto. Vale. Perfecto. ¿Qué son esos? Son los pollos, ¿verdad? Patas largas. Son los pollos, tío. Tampoco me gustaría meterme en pelea con los pollos estos. La verdad es que si podemos llegar sin tener que gastar recursos, mucho mejor, tío. Y, por cierto, cada vez que veamos una hoguera, vamos a guardar ya. Porque ya sabéis que cuando morimos, aparecemos en la última hoguera que guardáramos. Que vienen, ¿eh? Vale, vale. Parece que pasa mucho. Vale. Objetivo actual. Parece un puesto normal y corriente. Habrá que investigar. Estoy muy harto. Estoy harto de estar harto. Y yo estoy harto de que digas que estás harto. Y yo estoy harto de que te quejes porque esté harto. No me estaba quejando de calto, forastera. ¿Qué haces aquí? Tenemos dos opciones. Solo pasaba por aquí buscando a Anakoa. Como le diga que estamos buscando a Anakoa y los pavos estos le hayan capturado algo... Va a haber mal rollo desde un principio, pero bueno. Saeed dijo que unos bandidos raptaron a una chica por aquí. ¿Sabes a dónde se la llevaron? ¿Saeed te dijo eso? Por aquí no hay bandidos, muchacha. Pero puedo ayudarte a encontrar a tu amiga. El jefe nos envía carne fresca, chicos. Envolvedla y amarradla. Hijo de puta, tío. Se veía venir, tío. Se veía venir. Ahí está. Joder. Joder. Vale. Vale, fuera. Nos llevamos la poción, tío. Y... Acabáis de ver que Saeed no decía la verdad, tío. Y ya estamos gastando bolsas de medicina. Saeed no decía la verdad, tío. Nos engañó. Vale. Paquete de viaje rápido. Tendrán por aquí a Anakoa encerrada, seguro, ¿verdad? ¿Por qué nuestro objetivo es ir allí? Nuestro objetivo es explorar rocas solitarias, tío. Hijo de puta, el Saeed, tío. Vale, huellas del carro. Vamos a ver de dónde nos lleva, tío. Quería hacernos creer que intentó ayudarla, ¿sabes? Pero para nada. Por cierto, artesanía, capacidad de carga... Vale, no podemos mejorar. Vale. Tenemos que cazar conejos, pavos, jabalís, todo lo que veamos, tío. Y esto creo que es bolsa medicina. Lo guardaré para luego. Vale. Aquí hay una hoguera. Vamos a pillar la madera de risco. Y vamos a hacer un guardado rápido. Vale. Y a ver si encontramos a Saeed, tío. A Saeed no, porque Saeed estaba... ¿Dónde estaba Saeed? En esta ciudad de aquí. Que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. En esta. Esta de aquí. En torre del día. Saeed estaba en torre del día y nos mandó aquí... Pensando que se podía librar de nosotros. ¡Ey! Ahí hay gente, tío. ¿Qué hago? ¿Les disparo? Las huellas conducen a ese recinto. Igual Nakoa está dentro. No sé si disparar lejos... Ese mercader dijo que jamás pisaríamos perirle. Por mí, mejor. Detesto las alturas. Vale. Se piran, tío. Pues nada. Yo voy aquí. Esa nora que hay en el pozo... Tiene buena pinta. Olvídalo. Saeed dijo que la quería intacta... O su precio bajaría. La tienen ahí, tío. Voy a tener que superar a esos guardias... Para llegar hasta ella. La tienen aquí, tío. La tienen aquí. Hay que encontrar una forma de entrar. ¿Dónde está aquí? Vale, a ver, a ver, a ver. Joder, hay muchos, tío. El jefe dijo que me fuera a la choza... Cuando vinieran los compradores. Eso es porque tu hedor lo avergüenza, boca pedo. Deberías probar a bañarte en un arroyo. Vamos a ver si nos puede ayudar algo... Nuestro radar, pero... ¿Qué va? Vale, está allí, tío. Nakoa. Pero el caso está en que como los matemos, tío... Vale, uno fuera, tío. A ver, ¿qué hacemos? Métete por ahí. ¿Qué hacemos, gente? Voy a por aquel... Voy a intentar llegar cargándome solo a los que me encorten el camino. Porque como intente cargármelos a todos... La vamos a liar. Vale, ¿cómo subo allá arriba? Es mi pregunta. Por aquí atrás puedo pasar. ¿Tú por dónde te mueves? Vale, el pavo este da la vuelta aquí. Tenemos... Nuestro objetivo es llegar ahí... Y a ver si podemos rodear esto de alguna manera. ¡Pírate, tío! Voy a mirar que esté todo grabando y todo bien. Vale. Vale. Se ha pirado, ¿no? Vale. Muévete. Sí, suelen hacerlo. Lo mejor es azotarlos, pero parar cuando se pongan muy rojos. Y el pavo este está aquí arriba, vale. ¿Dónde estás tú? Vale. No creo que me vea. No me ha visto por poco, ¿eh? Fuera. Fuera. A ver, el pavo este de un flechazo en la cabeza debe de morir. Debería. Pero no sé si jugármela, tío. O si no, me puedo esconder ahí, tío. Y llamarlo después. A ver. Tenemos que llegar a Nacoa. Si subimos por aquí... El que no... Jodería sería esto de aquí. Vamos a resaltar ese rastro. Y el pavo este... Ahora... Vale. Es que aquí hay otro, tío. Vale. Pero este parece que pasa del tema. Vale. A ver, cuando venga este nos lo cargamos. Vamos a ponernos esta de aquí. Que es la habilidad para llamarlos, tío. Y cuando venga este nos lo cargamos. Y luego... O subimos... Y vamos a por este. O esperamos y nos cargamos a este. Depende de lo que veamos más cerca, tío. Oye, tú, ven para acá. Ven para acá. ¿Dónde está este? No lo veo. Vale. Esos dos de ahí parecen... Que están a lo suyo, tío. ¿Tú por dónde vas a pasar? Vale. De ti me voy a encargar ahora. Ahora. Aquellos dos van a lo suyo, tío. Este de aquí, ¿dónde está? No, no, no. Me equivoqué de botón. Vale. Ese de allí viene ya. Hay que moverse rápido, eh. No lo doy. Vale, este... En cuanto que esté aquí me lo voy a cargar, tío. Vale. Siguiente. Este de aquí. Se acaba de pirar, eh. Se acaba de pirar, pero está aquí. Ya está. Ese es el recorrido. ¿Qué haces, tío? Pues en cuanto que esté andando para atrás, vamos a por él. O le puedo meter un flechazo en la cabeza, tío. Vale. Quedan los dos de la entrada, que no creo que nos den problema. Vamos a registrar y... Me quedo con todo esto. Vale, Nakoa, ¿dónde estás? No la detecto desde aquí. A ver, no puede estar muy lejos. Vamos arriba. Nakoa está aquí abajo, tío. ¿Dónde están los dos guardias de la entrada? ¿Y dónde está Nakoa? ¿Dónde está Nakoa? Aquí abajo... ¿Cómo cojones llego ahí abajo? Me voy a tener que cargar a estos dos, eh. Me voy a tener que cargar a esos dos. Vale, esos dos van a lo suyo, tío. Se ha roto algo malo. Vale, fuera. Vale, es que tenía que matarlos, ¿no? Vale. Nakoa, 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 Nakoa. Por aquí. Estos son huellas, tío. ¿Huellas de qué? ¿De quién? Ah, vale, vale, vale. Por aquí se baja. Vale. Nakoa. 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 Ayudaré a los otros. Vámonos. Vale. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. ¿Cómo os ayudo, tío? Ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Habla con Nakoa. Ella sabrá qué hacer. Libera al otro Nakoa y nos piramos. Y nos decía el pavo este, tío, que viniéramos aquí y que había visto bandidos. A ver si lo pillo. Nuestra misión es escapar del recinto, vale. ¿Nos vamos, Nakoa? Vale, vámonos. ¡Said! Vas a pillar. Vale, eso por ahí. Vale. Tiene un puto lanzacohetes, ¿eh? Vale, fuera. Por detrás creo que tengo... Joder, tú. Qué golpe me acabas de pegar, ¿no? Vale, cúrate. No está Zaid. ¡Zaid! Adiós. Joder, tío, no me joda. Vale, a ver. Prepárate para esto. Ahí está, fuera. Eres un cabrón, tío. Menos mal que tenemos las nuevas armas que tienen muchísima más potencia. Cárgatelo. Se lo merece. Se lo merece, Nakoa. Por todo lo que te ha hecho a ti y a tu familia, se lo merece, tío. No merecía una muerte tan rápida. Exacto. Eje ni eso. Me enseñó que todos los animales merecen una muerte limpia. Vale. Vale, a ver. ¿Cómo llegaste aquí, Nakoa? ¿Qué hijo de puta, tío? Mi intento de asesinato heriría su orgullo. ¿Y cómo estás? ¿Has pasado por mucho? Estoy bien. ¿Estás segura? Zaid está muerto. Estaba lista para soportar lo que fuera para conseguirlo. Y lo hice. ¿Qué hizo Zaid para liderar a unos esclavistas? La escoria a la que has matado, masacraba por Zaid en los asaltos rojos. El rey solo se expulsó del ejército, pero Zaid logró salir a base de embustes. Se las ingenió para sacarse unas esquirlas, poniendo a los suyos aquí. Hijo de puta, tío. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora? El resto pasó meses en esa bodega. Cuanto más se deterioraban, más le costaba a Zaid venderlos. Necesitan comida, cama y esperanza. Vale. Lo veo bien, lo veo bien. Exacto, tío. Que sepa que estás bien, Nakoa. Vale, hasta luego, Nakoa. Mira, no sé cuál es tu historia, pero será de las buenas si te dieron la marca de buscadora. Si alguna vez quieres contármela, búscame en Meridian. Me quedaré por allí hasta que esa gente se recupere. Hasta entonces. Gracias por ayudarme a cortar toda esta mala hierba. No sé, tal vez pueda pasar página con Zaid y recordar a mi padre como debería. Vale, misión secundaria completada. La venganza de una hija. Vale, ¿qué tienes tú, Zaid, para mí? No quiero el lanzafuego. Perfecto. Vale, pues ahora que tenemos la misión secundaria completada... Vamos a echar un vistazo a los que hemos matado, tío, que son por aquí. Pociones de salud, tío. Eso nos viene de puta madre. Y más ahora que tenemos muy pocas. Muy pocas pociones. Vale, parece que los demás no tienen nada. Vale, entonces ahora que hemos acabado con la misión secundaria. Tendríamos la principal, la ciudad del sol, y recados cazando para la logia. Que tenemos que ir a hablar también, creo que... Exacto, es en el quinto coño. Entonces vamos a hacer la principal, la ciudad del sol. Aloe viaja a Meridian en busca a Dolin, el excavador Osseran que conoció la noche antes de la prueba. Los asesinos la encontraron mediante el foco Dolin. Un misterio se lo puede resolver localizándolo y consiguiendo que hable. Y va a hablar. Va a hablar, ya os digo yo que va a hablar. Lo vamos a hacer hablar. Vale, mil pasos, no es tanto, tío. No es tanto y a ver qué nos vamos encontrando por el camino. Bueno, lo único que nos desviamos del camino fue esta parte de aquí. Así que todo va a ser nuevo. O casi nuevo. Exacto, tenemos que descubrir toda esta zona de aquí. Y tenemos que pasar por el lugar de patas largas y de galopadores. Pues podemos pillar un galopador, tío. Voy a intentar pillar un galopador para... Para hacer el viaje más rápido. Y por cierto, ahí veo... ¿Un zorro? Ahí está, perfecto. Y ahí veo un jabalí, tío. Y ahí veo un conejo también, pero ya hay mucho a usar, ¿no? Me quedo con el jabalí. Carne rica, carne grasa y carne huesuda. Perfecto. Ya sabéis que con la carne esta podemos hacer pociones, tío. Para ir mejor preparado. Lo que sí que bolsa de medicina la tenemos vacía, ¿eh? Claro, ahora la hemos utilizado un poco y tal. Pero, tío, me gustaría llenarlo un poco más. A ver, vamos a echar un vistazo. No creo que estemos muy lejos de los galopadores, tío. Vale, los galopadores son cruzando el río. Pero es el mismo camino. Ahí están, vale. Vamos a crear flechas de estas. Vale. Y vamos con el harto de caza. Espero que no haya mucha corriente. Vale, al hoy llegamos, ¿no? Tío, tenía que haberlo dejado pulsado. Se me olvidó. Aquí vienen. No quiero hacerte daño, tío. Solo quiero que me ayudes. Vale, métete aquí, al hoy. Volved a lo vuestro. Exacto. A ver si se calman un poco las cosas. Y lo puedo pillar, tío. Está buscándome, ¿eh? Está buscándome, pero no sabe dónde estoy. Voy a intentar pillar uno de los otros que creo que ya estarán calmados. Lo que pasa es que ahora... Vale, están... Uh, eso es un vigía, tío. No me interesa meterme con los vigías, eh. Voy a intentar pillar a aquel. No me interesa para nada meterme contra un vigía, tío. Vale, creo que se ha calmado. Vale. Lo tenemos, lo tenemos. Mantén triángulo para sabotear. Vale, lo tenemos, gente. Tenemos galopador. Perfecto. Ahora, vamos hacia allá. Venga, corre. Cruzamos el río. Ahí está. Y volvemos al camino principal, tío. Oh. Vale, bájate. Vale, muévete. Muévete. En nuestro, en nuestro, en nuestro, en nuestro. Vale, de nada, pero me voy a llevar yo las piezas. Ahí está, vale. Esquilas y más esquilas. De nada, tío. Cuando necesitéis más ayuda, me volvéis a llamar. Nosotros por ahora vamos a pasar de los patas largas estos, tío. Y vamos hacia lo que nos interesa. Vamos a la ciudad del sol. En busca de Olin, tío. Recordad que la emboscada que nos tendieron... Eh... Descubrimos que fue a través del buscador de Olin. Aquí hay misión secundaria. Vale, frena, frena. ¿Cómo se frenaba? Círculo, vale. Recordad que fue otra vez del buscador de Olin que nos vieron. Y que nos parecíamos a alguien y por eso nos atacaron. Vale, a ver. ¿Qué te pasa a ti? Oh, maravilloso. Catapraz. No me molestes, forastera. No necesito mercenarios. Solo un milagro. Que me digan quién ha matado a mis hombres. Soy buena rastreando. Puedo ayudar. Una máquina seguro, tío. Un asesinato. Eso es. Cinco guardias nocturnas desplazados en la cantera. A ver. ¿Cinco víctimas? ¿Cómo? No sé. Uno era compañero antes de la liberación. Trabajamos en esta cantera como esclavos del rey loco. Mi amigo, que camine siempre en la luz, sabía pelear. Los demonios que lo hicieron serán muchos y sigilosos. ¿Algo te ha parecido extraño o fuera de lo común? Pues veamos. Oh, sí. Trozos de cadáveres chorreando sangre. Joder. Lo siento. La presión me puede. No suelo ver eso. No, nada inusual. Bueno. Salvo que hemos volado algunas cosas y Sarabat dijo. No, eso es una estupidez. ¿Qué dijo? A ver, ¿has pensado que puedan ser máquinas? ¿Lo harían las máquinas? No veo cómo. La cantera está cerrada y nunca he visto a un rapaz hacer nada parecido. Vale, ¿qué es eso de la voladura? Claro, rompe la roca y llega al mejor material. Lo hacemos una semana al año, pero nada que ver con los muertos. Estaban destrozados pero sin explosión. ¿Qué habéis liado, tío? ¿Qué dijo Sarabat exactamente? Ah, nada. Balbuceaba sobre el montón de rocas de ahí fuera que ayer no estaban. Le dije que esto es una cantera donde movemos rocas a diario. Que unas rocas se muevan no es sorprendente, zoquete. Echaré un vistazo en la cantera. Algo tiene que haber en esas rocas, tío. Nueva misión secundaria. A ver. Sangre sobre la piedra, nivel 24. Esta está jodida. Esta está jodida. Está cerca pero la vamos a dejar para el siguiente episodio. Estamos a nivel 23, tío. Y las misiones que estamos haciendo le sacamos 5 o 6 niveles. Vamos bien preparados. Esta está jodida. Así que nada, vamos a continuar con la misión principal. Y le echaremos un vistazo a la cantera. Pero en próximos episodios, gente, ¿vale? Porque no quiero meterme ahí que sea nivel recomendado 24. Y que nos destrocen, tío. Prefiero ir mejor preparado. Vale, esta es la ciudad del sol, eh. Fijaos, tío. El escenario, eh. Increíble. Vale, pues te tengo que dejar aquí, amiguitos. No quieren que entre. Puerta de Meridian. Esto es ultrajante. Somos ciudadanos leales. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Sentarme a esperar que todos estropeen? Mis ojos están abiertos. Creía que Meridian recibía a todos los Karya. No tenemos nada que ver con lo que le pasó a Ersa. Ni idea. Hay aquí algún problema con los Karya, tío. Vamos a hacer un guardado nosotros. Ahí está. Y nada. Paso del mercado. Quiero entrar a Meridian. Espero que me dejen entrar. Vamos a encontrarlo, Aloy. Es verdad, eh. Vale, pues tenemos que buscar entonces a Eren y a Olin. Sobre todo a Olin, tío. Asentamiento Meridian. Tío, increíble. Me parece increíble el paisaje, eh. Flipad, chaval. Pero increíble, en serio. Mirad la puerta, tío. Vale, nos dejarán entrar, tío. Espero que sí. En serio, un 10, eh. Un 10 en paisajes, tío. El comandante. Alto, ahí mismo. ¿Qué pasa? Caritas sombríos. Caritas sombríos. Caritas sombríos. Un hombre afligido. Un hombre afligido quiera perder su tiempo con una forastera amugrienta. Te callas, crack. Caritas sombríos. Abrir paso, abrid paso. ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho. Un poco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar. A solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. Entonces, aprueba. Está un poco borracho. Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Vamos. A ver, quiero hablarte de... Primero vamos a preguntar por su hermana. He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandora. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando tres pies. Nosotros también perdimos, tío. Perdimos a Ross. Estaba mirando el nombre, tío. ¿Qué hacemos? Yo... También perdí a alguien. En la prueba. Al hombre que me crió. Se llamaba Ross. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible... Todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado. Como si así fuera más fácil. Sí. No sé por qué. Da igual. ¿Hay algo que me quisieras contar? Sí. Quería hablarte de Olin. Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue... Atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones... En la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Porque soy al hoy, tío. Eso me importa tanto como el motivo por el que me buscaban. Si no... ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí. Por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... Es un amigo. No. Es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren. Pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... Él... Esto... No necesito que lo entiendas, Eren. Solo que me lleves ante él. No es que... Es los cliques, Eren. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí, en Meridia. Vale. Pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo para supervisar el registro. Vale. Vamos allá. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale. Vamos. Tío, hay un montón de seguridad. Todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo bebo. Hay un montón de seguridad, eh, chaval. ¿Cómo van a entrar aquí? Si lo soy, ¿algún problema? ¿Me dejan entrar a cualquier matrícula? Verás. ¿Me encantarás morirte detenido cuando estés en aquella? ¿Me encantan corredoras? ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? Sangre por sangre. Venganza por Ersa. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria, despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? ¡Ahora no! No sé qué cojones está pasando, tío. Queda mucho para la casa de Olin. Es esta, ¿no? Joder. Vaya casa, compadre. Vale, ¿cómo vamos a entrar? ¡Fácil! ¡Ah! Ha sido... ¡Fácil! ¡Fácil! Aquí estamos. Intenta no romper nada. Eh... Aparte de la puerta. ¿Todo esto? ¿Para uno solo? Compensa tener contactos en la corte del rey Sol. Vale, nuestro objetivo. Investigar el apartamento de Olin. Esta esquina de la alfombra está deshilachada. Y el suelo está desgastado. ¿Por qué? Veamos qué hay debajo. ¿Cómo ha llegado eso ahí? Bueno, pregunta Erick. ¿Cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Encuentra el modo de abrir la escotilla, tío. Un cierre pesado, reforzado por manos expertas. Tiene que haber alguna forma de abrir la escotilla. Lo siento mucho, pero tiene que haber alguna forma de abrir la escotilla. Vamos a echar un vistazo arriba. Vamos a echar un vistazo aquí arriba. Oye. Parece un retrato de la familia de Olin. Parece un retrato de la familia de Olin. Vale. No hay más nada aparte del retrato, tío. A ver. Tiene que haber un modo de abrir eso. Un cierre pesado, reforzado por manos expertas. Erick. No creo que pases por esa escotilla. Vale, a ver. Seguro que estás bien. Ya estoy bastante sobrio, ¿vale? No quiero más sermones. No hablaba de eso. Estaba pensando en lo que pasó fuera, con la gente. No quiero hablar de eso. Estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin, así que... Haz lo que quieras hacer. Vale, vale, Olin. Vale. A ver. ¿Habías entrado aquí antes, Erick? Olin te invitó a entrar alguna vez. No, lo más lejos que llegué fue a la puerta. Lo traje a casa después de una juerga. Bebimos mucho ese día, pero yo tengo aguante. No, normalmente. Dijiste que Olin tiene contactos en la corte. ¿Conoce al rey Sol personalmente? No. A veces servía en la corte como explorador y vendía antiguas paratijas a los nobles. Pero nunca tuvo una audiencia con el rey. Si tienes razón, y Olin está metido en algo turbio, el rey Sol Abad no tiene nada que ver. Apostaría mi vida. Eso espero. Iré a ver. A eso hemos venido. Eso espero, tío. Tiene que haber una forma... A ver, tiene que haber una llave o algo, tío. No me jodas. Ey. ¿Y aquí detrás? Nada, por ahí no puedo pasar. Tiene que haber algo, tío. Por huevos tiene que haber algo. Algo estamos dejando pasar, tío. Aquí arriba no hemos subido. Aquí arriba no hemos subido. Lingotes apilados. Algo más por aquí. No. Exacto. Eren, ten cuidado. Venga, va, Aloy. Ni de coña, ¿verdad? Ah, sí. Te dije que iba a entrar. No te dije que no rompieras nada. Te dije que iba a entrar, Eren. Vale, paso de tirarme por ahí porque... Voy a perder bastante vida. Ahí está. Vamos a ver qué esconde, Olin, tío. Vamos a ver qué escondes. ¿No miras qué es lo que hay ahí abajo? Voy, voy. No te preocupes. Pues a ello. Voy. Oye. ¿Qué cojones es esto? Una nota de voz. Mensaje para Olin. Sí, y vivirán. Desobedece. Y les abriré la garganta. Y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debió obedecer para que no los mataran. Vale, por eso, tío. Por eso. ¿Qué es esto, tío? Representación bidimensional. Indicaciones grabadas a todos los geográficos. Otra, pues. Parece que tenía un diario. ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Diario de Olin. Vamos a echarle un vistazo. Día cuatro. Ahora soy un traidor y no veo ninguna salida. Si empiezo por el principio, por cómo me captaron, quizás ve algo que se me pasó por alto. No. No hay salida. ¿De qué puede servir escribir? Día diez. Me dijiste esto cuando me enseñaste a escribir. Tantos años después, aún huele a ti. Lavanda y ceniza de la forja. Lo único que me queda de ti. Escríbeme notas, dijiste al dármelo. Comparte tus ideas, rompe las hojas, envía las páginas. Para demostrarte que pienso en ti, pero nunca lo hice. Mis manos están sucias para tocar el pergamino. Cómo desearía haberlo hecho. Ojalá pudiera hacerlo ahora. Día quince. El mismo sueño. Tu pelo a la luz de la forja. El peso de nuestro hijo sobre mis hombros. Los tres libres. Parece fue la mujer la que lo enseñó a leer. Te vuelves hacia mí y me susurras. Es un sueño. Respondo que sí. Que lo sé. Y entonces despierto. Solo. Incluso despierto, mi vida es un sueño. Una mentira. Mi traición no comprará tu libertad. Solo compra tiempo. Pero cada momento que viva, que él viva, si la traición es el precio, lo pagaré. Día treinta y cuatro. Cada semana el dispositivo me llama en secreto a una nueva excavación. Trabajamos como si nos golpearan con látigos. Como si dependiera de nosotros levantar el suelo de todo el planeta y el tiempo se estuviera agotando. Rasgando en busca de los restos de antiguos demonios. Buscan las armas. Tiene que ser eso. Qué miseria estoy ayudando a traer a esta tierra. Día treinta y ocho. Parece lo capturaron y lo hicieron trabajar, tío. Bebo con Eren y Elsa, pero ni la mejor cerveza puede limpiar el sabor de la culpa en mi boca. Cada día mi silencio los traiciona. Los villanos ven a través del dispositivo. Sigo esperando que Elsa me clave un cuchillo en la garganta, pero fuego y chispa. No sospecha de mí. Debo mentir mejor de lo que creía. Día cincuenta y cuatro. Llevo tres noches con un sueño agitado. Pensando en esa chica Nora. ¿Por qué ordenó que la mataran? Tiene que ser el dispositivo. Pero aún así, ¿qué amenaza puede suponer? Oímos explosiones y gritos, lejanos desde la aldea. Pensé que los salvajes nos culparían y se volverían contra nosotros. Casi lo deseaba, pero sus matriarcas nos ordenaron irnos. Oímos a la frontera con una escolta de valientes y cruzamos en Torre del Día. Ahora debo ir a una excavación en corona de roca. Me han prometido otro vistazo fugaz de ti y de nuestro hijo. Cómo han sido veros a los dos. Lo capturaron, tío. Lo capturaron. Por cierto, tenemos aquí datos de texto que creo que no hemos visto. Textos de máquinas. Este creo que lo vimos, ¿no? Creo que sí. Vale. ¿Cómo examinó el mapa? Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Vale. Ha visitado cuatro sitios, tío. Vamos a hablar con Eren. A ver qué nos cuenta. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar a amigo. Ese tramposo traicionero. Tenían a su mujer y hijo, tío. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El aparato. No sé si es contárselo o no. Creo que sí, que podemos confiar en Eren, tío. El foco. Revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Como ver a través de los ojos de otro. ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Vale. Te ayudaré. Tú es como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Aloy, tenemos que ayudarle. Mira, iré al paso del risco rojo donde encontraron el cuerpo de Ersa. Y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. Iré. Iré. ¿Qué puedo hacer? Iremos hacia el paso del risco rojo, vale. Pero en el siguiente episodio. ¿Qué tenemos por ahora? Uf, aquí tenemos bastantes misiones secundarias, ¿eh, gente? Vale. Tenemos misión principal. El campo de los caídos y la ciudad del sol. Encontrar a Olin y reunirse con Or. Es nueva misión principal, vale. Acabaremos primero con esta y después iremos con Eren. Secundaria tenemos esta y hay aquí bastantes, vale. Pues, gente, vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. El siguiente episodio acabaremos con la misión principal. Seguramente hagamos alguna secundaria. Y, bueno, ya vamos viendo. Lo dicho, gente, espero que os haya gustado. De ser así, me encantaría que lo compartierais y le dierais like. Si no os ha gustado, pues, bueno, también tenéis el botón de dislike. ¿Para qué haces, Eren? No chupes cámara, tío. Y lo que os estaba diciendo, gente, en comentarios. Me dejáis lo que queráis y os espero en el próximo episodio en compañía de Aloe. Un saludo, gente. Cuidado. ¡Gracias!